¿Dónde está un robo convertirse en bastón? ¿En bastón? No. ¿Dónde está mi bastón? Lo voy a cambiar por un robo. Sí. En serio. Se convierte en bastón. Una, dos, tres. ¿No te gustó? No, sí. Pero, ¿cómo puede ser para que se haga todavía más fuerte? ¿Poniéndole agua? Si le saco el aire, ¿se hace más fuerte? No. Esa es la lógica humana, ¿no? Por la lógica de Dios, es que, sí, sí, igual que nosotros, si te vacías, te haces más fuerte. Si te reconoces débil, te haces más fuerte. Cuando reconoces que la única fuerza es la de Dios. ¿Sí lo sé? No. ¡Bravo!